La ESA ha producido un espectacular vídeo de la misión JUS, un crucero a Júpiter y sus grandes lunas con océanos en su interior, que será lanzada en mayo de 2022. JUS investigará el surgimiento de mundos habitables alrededor de los gigantes de gas y el sistema de Júpiter, como un arquetipo para los numerosos planetas gigantes ahora conocidos que orbitan otras estrellas. Un Ariane 5 llevará esta misión al espacio desde el puerto espacial europeo en Kourou. Una serie de sobrevuelos de asistencia gravitatoria en la Tierra, Venus y Marte colocarán a la nave espacial para su encuentro en octubre de 2029 con el sistema Joviano. JUS comenzará su misión científica unos seis meses antes de llegar a la órbita del gigante gaseoso, haciendo observaciones a medida que se acerca a su destino. Una vez en el sistema Joviano, un sobrevuelo de asistencia por gravedad de la luna más grande de Júpiter y del sistema solar, Ganymedes, ayudará a la nave a entrar en órbita alrededor del gigante gaseoso siete horas y media más tarde. Mientras se encuentra a la órbita de Júpiter, la nave espacial estudiará el sistema Joviano como un arquetipo para los gigantes gaseosos, haciendo observaciones de su atmósfera, la magnetosfera, sus anillos y satélites. Asimismo, entre otras cosas, durante el recorrido también hará periodos únicos para observar eventos como los tránsitos lunares. JUS investigará el campo magnético interno de la luna Ganymedes y la interacción de su ambiente de plasma con el de Júpiter. También estudiará la atmósfera, la superficie, el subsuelo, el interior y el océano interno de la luna, investigándola como un objeto planetario y posible hábitat. Con el tiempo, la órbita de 500 kilómetros se descompondrá naturalmente y terminará con un impacto de la nave en la superficie.